Víctor Barberá vuelve al Barça, noticia adelantada por Albert Roger, que hemos podido confirmar. Fichajazo, además lo tuvimos hace poco aquí en el canal. Oficial ya lo de Víctor Roque, ayer hablábamos de esas pruebas médicas, tal, hoy vamos a dar detalles de la operación. El Tigre tiene nueva casa en Sevilla, por tanto, Deco acelera ya esta operación salida. Oficial también, Clemón Lenglet, nuevo fichaje del Atlético de Madrid, del Cholo Simeone. Nueva pesadilla, por fin parece que se termina. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí en las noticias del Barça, en la actualidad deportiva del día de hoy. Día 26 de agosto, así de cargado vamos hoy. Tenemos podcast, hemos hecho la rueda de prensa, en fin. Amigos y amigas, estáos al tanto, porque esta semana va a ser de auténtica bajadería. Empezamos. Notición el que adelantaba Albert Roger esta mañana. Víctor Bárbara volverá al Barça, el que fuera el killer del Barça en algún tiempo antes de marcharse al Brujas. Definitivamente vuelve al club de origen, un delantero con mucha movilidad y con mucho gol, que como os digo, tuvimos hace poco la oportunidad de charlar con él en el canal. Jugadorazo, refuerzo de lujo para el filial. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos, como siempre, a Más que Pelotas. Bienvenidos al canal de nuevo, al vídeo de noticias del día de hoy. Noticia que hemos podido confirmar, que ha adelantado Albert Roger. Víctor Bárbara volverá al Barça y lo hará nuevamente tal y como se fue. Un futbolista que se marchó al Brujas en un intento de sacar un poco la cabeza y demostrar que tenía validez suficiente como para jugar en primera división y sobre todo a un alto nivel. Definitivamente vuelve a la que fuera su casa. Su casa siempre fue esta. Hace poco, como os digo, tuvimos una charlita, la tenéis en el canal. Vuelve a coste cero y el Brujas en este caso solo se ahorra su ficha. Un salario que no era exageradamente alto, pero que seguramente de no ser un futbolista que contaba en los planes del Brujas, al menos inmediatamente, pues en este caso el club belga ha decidido liberarlo para que vuelva a su casa. Hace poco ha tenido una lesión de la cual más o menos, más o menos, está intentando ya recuperarse y como os digo, un futbolista que aportará muchísimo a un filial necesitado de goles. Necesitado de bastante goles, mucho más tras la marcha, de todos sabemos, de Pau Víctor. No porque se haya ido a ningún sitio Pau Víctor, sino porque forma parte del primer equipo. Mira, aquí tenéis la entrevista que le hicimos, la podéis recuperar en el canal y fue una charla donde se vio que el chaval ha madurado bastante y sobre todo tiene muchas ganas ya de triunfar y de mostrar ese fútbol que tiene, que os aseguro lo tiene, porque justamente encima es de nuestro barrio. Lo hemos visto crecer futbolísticamente y aportará goles y talento a esa delantera. Así que, bienvenido de nuevo a tu casa, Víctor, con ganas de verte ya con la blaurana. Víctor Roque ya ha sido anunciado oficialmente, ha entrenado inclusive ya con el equipo sevillano, con el Betis, la que será su nueva casa al menos estos dos años siguientes. Una cesión por dos años, con 19 años que tiene que llegaba aquí, hasta el 30 de junio de 2025 con una opción a otra. Por tanto, en un principio serán dos garantizadas. Hace un tiempo que ya os veníamos contando que esta operación podía suceder. El Barça se ha guardado una opción de recompra de 25 millones por el 80% del pase del futbolista. Esto es lo que el Betis debería pagarnos si se lo quise quedar. Y en este caso, el Barça podría ejercer una recompra, en cualquier momento, por 27.5 millones de euros. El Barça lo fichó hace un año, con esa previsión de que llegara a Barcelona y tuviese una erupción inmediata. Xavi no contó con él, a pesar de que metió dos goles en dos ratos. Y finalmente entró en el ostracismo absoluto, siendo uno de los futbolistas con menos minutos de la plantilla. Con Flick parece que tampoco le ha acabado de gustar, pese a que el entrenador hoy en rueda de prensa no lo ha confirmado. Evidentemente no lo va a decir públicamente. Y por tanto, buscará opciones en el Betis de Pellegrini, que le tiene mucha fe. Dicen que el entrenador chileno le tiene una fe tremenda a Víctor Roque. Y lo podríamos ver debutar contra el Real Madrid. Estaría muy guay que debutase y lo hiciese además con gol. Recordad que no hay cláusula del miedo porque Víctor Roque se negó a firmarla. Víctor Roque dijo, oye, si me dejáis marchar, me dejáis marchar con todas las de la ley. Veremos qué tal. Otra salida que se ha hecho oficial es la de Lenglet. De hecho, se ha presentado inclusive, ha sido todo bastante exprés. El Atleti lo tenía todo encarado ya con el futbolista. Y solo faltaba terminar de pulir los detalles de su contrato con el Barça. El Barça finalmente lo ha renovado hasta 2027. Y el central francés jugará esta temporada en el conjunto rojo y blanco. Cedido, simplemente cedido, sin opción de compra, a expensas de que se revalorice con estos 29 años que tiene. Y que el Atlético se decida por comprarlo a finales de esta temporada. Eso sí, el conjunto colchonero se hará con la mayor parte de la ficha del central francés. Y en este caso, pese a no tener esa opción de compra, todo está engaminado a que triunfe. Debido a que el Cholo ha insistido mucho también en este fichaje. Y finalmente se pueda quedar ahí. Y el Barça se pueda liberar de un futbolista que no cuenta, que no ha contado hace mucho tiempo. Y sobre todo que tiene un salario totalmente fuera de mercado astronómico. En esta renovación ha diferido nuevamente el salario. Por tanto, el coste en plantilla bastante más bajo. Venga, más salidas. Parece un vídeo entero de salidas. Alex Valle. Alex Valle se va al Celtic de Glasgow. Se va al Celtic de Glasgow cedido también con esa opción simple. Tras renovar con el Barça un año más. El lateral catalán saldrá en los próximos días a préstamo definitivo. En busca de minutos que no va a tener en el Barça. Lo veían como lateral derecho, pese a ser el lateral izquierdo. Por tanto, pues el chico prefiere jugar en su posición. Hansi Flick y Deco han sido clave para que se vaya al Celtic de Glasgow. Conocen a Brendan Rogers, que es el entrenador personalmente. Y bueno, pues han tratado ahí con él de que le garantice minutos al chico. Porque recordad el Celtic entre Champions, competición europea y una liga de muchísima rivalidad. Pues seguramente podamos ver curtirse a Alex Valle. Y quién te dice a ti que el año que viene, pues a lo mejor vuelve y es un pedazo de lateral. En este caso, Flick ha decidido que Gerard Martín será el que acompaña a Alejandro Valde en ese lateral izquierdo. Por tanto, Alex Valle se había quedado sin sitio. En el lateral derecho, pues no se ve él y el Barça intentar hacer un refuerzo. Y se marcha para, pese a tener seguir controlando su carrera, pues para encontrar minutos. Así que, mucha suerte Alex. Lo vas a hacer seguramente genial. Vamos, no tengo dudas. El Barça ha dado números también de los últimos movimientos en cuanto a bonos y localidades disponibles del estadio de Montjuic. Pese a que no se han cubierto las expectativas, son 27.385 localidades las que el Barça siempre espera cubrir. Ya lo hemos venido contando. Se han cubierto 22.747. Así que, se han superado de largo los 17.000 de la temporada pasada. Repito, 22.747 esta temporada, 17.000 la temporada pasada. Por tanto, el Barça, pese a que no ha cubierto el cupo de los 27.000, está muy contento porque ve esa chispita en la gente, esa ilusión por los jóvenes y también por el proyecto del queridísimo Hansi Flick. Así que, bien también, más ingresos, menos pérdidas y más movimiento de gente, de socios y de gente que de verdad quiere al Barça y no va allí a... Como si fuera aquello el circo que luego pasa lo que pasa. Amigos, amigas, hasta aquí, como siempre, el vídeo de noticias. Si te ha gustado, un fuerte like, suscríbete y estate atento porque estaremos todo el día informando de lo que suceda. Esta noche a partir de las 9 en directo en este canal. Chao, que vaya bien. Chao, que vaya bien.